Tengo que llegar en una hora a mi depa, bañarme y agarrar otro tren de otra hora, o llegar a Stamford Bridge. Vamos a ver Chelsea Nottingham Forest. Voy solo, cada uno, ustedes bien conmigo. Estoy muy emocionado, familia. Vamos a correr. Tengo que agarrar el fucking overground. Es como el metro, pero por arriba. Ahí juega el Wesker. Mejor que estoy muy emocionado, pero no tengo ningún dinero. Tienes un día, mejor. Mejor que estoy muy emocionado. Llegamos a casita. Ok, tenemos que agarrar el mismo tren que agarramos hace rato, pero creo que es para el otro lado. El partido empieza en media hora y nada, no sé dónde está mi blog. Así que vamos a buscar. Me estoy muy dando hambre, me quedo echar una cerveza. Estoy hablando bajito porque me da pena. Pero bueno, estamos por un cementerio, miren. Tengo que conseguir mi playdash. Ya escuché los... No lo puedo creer, de verdad. No lo puedo creer. Estoy muy emocionado. Vamos a buscar dónde ching*** tengo que sentar, dónde entro. Westview, Westview blog, do you know where is it? Westview, West, Westview. Yeah, thank you. In Indonesia. Ok, la comida tendrá que aguantar. Prefiero llegar antes al juego. 25 minutos. Una chela, ¿no? Una cerveza express más tarde Hasta arriba Pero lo tomo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!